Los elementos A y B pueden formar dos compuestos diferentes. En el primero hay 8 gramos de A por cada 26 gramos de compuesto. Entonces de B habrá 18, ¿no? Hay que restar. Y en el otro, una composición de tiempo es el 25% de A, es decir, que puedo decir que hay 25 gramos de A y 75 gramos de B en 100 gramos de compuesto. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Dice que si se cumple la ley de proporciones múltiples. Pues va a ver si se cumple la ley de proporciones múltiples. Mira que se escucha. Si no te lo cambia, ¿eh? Lo que tengo que hacer es fijar la cantidad de uno de los dos, de A o de B. ¿De cuál lo fijo? ¿Eh? ¿De A o de B? De A. Entonces, si 8 gramos de reaccionan con 18 gramos de B, si aquí cojo en esta reacción 8 gramos de A, calculo cuántos de B reaccionaría. ¿Vale? Sería X igual a 8 por 75 partido de 25. Y esto da 24. ¿Vale? Y ahora miro si hay relación entre esta cantidad de B y esta cantidad de B. O sea, con la misma cantidad de A, ¿cuánto reacciona de B? 18 y 24. ¿18 entre 24 tiene una fracción bonita o es fe? He dicho que tienes que copiar todo. Es decir, los que sacan los habéis que poner... 18 entre 24. A ver. Yo la voy a ir. Es una fracción bonita, ¿no? ¿Cuál es? 3 cuartos, ¿no? Pues entonces que se cumple la ley de proporciones múltiples. Ah, exacto. Pero hay que fijar la cantidad de esto. Pero tienes que copiar la cantidad de B. ¿Y la cantidad de B y esta cantidad de B?